Y ayudarásme a revisar si es que está saliendo con voz el video. Gracias. 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 ¿Cómo están? Vamos a empezar el onceavo Meetup, el número once de emprendedores en el mundo digital. Ya saben, estamos haciendo, porque es en esta etapa del confinamiento que estamos viviendo por el coronavirus, estamos haciéndolo de manera digital. De ahí siempre lo hacíamos de manera presencial. Y bueno, recuerden, estamos siguiendo esta fase de digitalización del negocio. Y estamos ahora, vamos a revisar las estrategias del negocio. Es importante tener claro, bueno, para las personas que de pronto no han seguido esta secuencia, pues que antes habíamos abordado la fase de análisis, ¿no es cierto? Haciendo un análisis del cliente, de la competencia, del mercado. Es súper importante hacer estos tres tipos de análisis. Y luego fuimos, esto fuimos en el Meetup anterior, el diagnóstico. Es decir, realizar un diagnóstico exhaustivo de nuestro negocio. Porque recordar que la digitalización del negocio no es que yo lanzo por las redes sociales así porque sí, sino que en realidad debo manejar una estructura, debo implementar estrategias. Y hoy justamente vamos a hablar esas estrategias. Pero claro, con el concepto de que antes estén analizadas y he hecho un diagnóstico. Porque dependerá del sector, dependerá del nicho, dependerá de mis fortalezas que tengo. Pues eso es lo que vimos la semana anterior. Pues ¿qué tengo? Tengo un local, tengo el know-how, tengo un recurso humano talentoso, tengo años de experiencia. ¿Qué tengo, no es cierto? Y también, pues, ¿qué no tengo? ¿Qué debilidades tengo? Pues de pronto me faltan implementar esta visibilidad que ahora muchos negocios han visto que es importante manejar esta visibilidad en el mundo digital. Tengo con qué hacerlo, con qué recursos cuento, la parte interna, ¿no es cierto? Entonces, debilidades y fortalezas. Y por el otro lado, la parte de los agentes externos, las oportunidades y las amenazas. Las amenazas, por ejemplo, en esta época a todo el mundo nos ha pasado este tema del coronavirus, que no hemos podido trabajar de manera normal. Hemos tenido que estar aislados acá, completamente sin poder salir y esto ha afectado gravemente. Entonces, ante esta amenaza que tenemos, que esto lo debemos revisar en nuestra fase de diagnóstico, ahora vamos a la fase de estrategias. Ya he hecho el análisis y he hecho el diagnóstico de mi negocio, ¿no es cierto? O de este nuevo producto, de este nuevo servicio, o en este caso, en esta fase de digitalización, cómo proyecto todo mi negocio físico al mundo digital. Cómo voy creándome una nueva presencia, cómo voy generando confianza en el mundo digital. Pues es un proceso. Y ahora vamos a ver las diferentes estrategias tomando en cuenta hasta el modelo de negocio, el Canva muy básico. Recuerden que tratamos de ver de manera muy práctica todo esto, nada de llenar documentos innecesarios, pero sí la parte medular. Y vamos a entrar a revisar el detalle de esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya voy a poner sobre la marcha la presentación que tenemos con esta introducción que hemos visto sobre lo que hemos visto antes en las diferentes entrevistas anteriores. Y pues bueno, aquí estamos. Estamos con el Meetup de Emprendedores en el Mundo Digital. Estamos, como les decía, en el número 11, así que a todos bienvenidos. Recuerden que las personas que por obvias circunstancias no puedan o no estaban viendo este, ya saben, dentro de cateman.com slash evento pueden registrarse y después se les enviará la grabación de esta conferencia grabada. Así que pues bueno, hoy, como les decía, vamos a ver la fase de estrategia de negocios. En el 12º Meetup de aquí en 15 días vamos a ver en cambio la estrategia, cuáles serían las mejores estrategias digitales que tú puedes utilizar para dar a conocer. Recordar que esto en forma general aplica a todos los negocios. Y lo vemos así porque cuando lanzamos un negocio digital es igual, es lanzar un negocio. Es lo mismo cuando tú montabas tu negocio físico, pues tenías que, como dueño de negocio, ver muchos, muchas aristas, ver de manera integral todo el negocio, ¿no es cierto? Desde la parte física, la parte de recursos humanos, marketing, ¿no es cierto? Cómo te financiabas, todo esto también se lo ve en la parte digital. Claro que es mucho más bajo y aquí está justamente esta fase que habíamos hablado de análisis, luego diagnóstico y ahora estamos, y esta fase de las estrategias en realidad la vamos a dividir en dos. Ahora estamos viendo las estrategias de negocio porque hay muchas estrategias de negocio que podemos analizar. Vamos a ver unas cuantas, no todas en honor al tiempo, pero ya saben, cualquier duda, comentario, pueden contactarme dentro de catiamam.com. Bueno, entonces, y luego después la próxima veremos estrategias de marketing y luego después terminaremos con herramientas muy prácticas. Así que realmente esta fase ha sido muy enriquecedora, mucha gente me ha hecho muchas preguntas al respecto y esto pues con el afán de colaborar y de aportar para que la gente tenga un indicio real, una guía muy profesional y haciendo las cosas bien hechas para que tengas esa proyección en el mundo digital. Pues bueno, en este universo que estamos hablando de la estrategia de negocios, lo primerito que debemos hacer es un Canva, que es un modelo de negocio. Tu modelo de negocio, cómo vas a interactuar en la parte digital, cómo vas a interactuar con tus clientes, dónde están tus clientes. Entonces, y claro, después iremos viendo las estrategias competitivas genéricas, la de crecimiento, hay la competitiva específica, hay diferentes estrategias para cartera de productos y como les decía, estrategias de marketing. Posiblemente dentro de estrategias de marketing también veamos cartera de productos porque no nos va a dar el tiempo. Es mucha información que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, arranquemos con el Canva, ¿no es cierto? Yo creo que ahora todo el mundo, toda la persona, todas las personas que pues hayamos montado un negocio, debemos haber visto esto. Este es un lienzo en una sola hoja que claro que para llenar esta hoja necesitas ya pues haber tenido mucha información. Entonces, esto pues se divide en tres fases, diría yo, que una pues sería a quién lo vamos a hacer, a quién atendemos, a quién vamos a dar nuestros servicios, nuestros productos. Y claro, ahí aplica los tres primeros, los módulos es la relación con los clientes que está acá, ¿no es cierto? A quién me enfoco, cómo me relaciono con el cliente, va a ser un trato ameno, amable, jovial, informal. O de lo contrario, va a ser un trato formal, me voy a relacionar de manera muy formal porque mi marca, mis servicios da para eso, entonces no puedo generar una jovialidad porque no quiero o no, mi marca no está proyectada así. Y claro, adicional de eso de relacionarme, ¿cuáles son? Son hombres, son mujeres, son niños, son jóvenes, ¿no es cierto? Son ejecutivos o son amas de casa o son profesionales. Esto es importantísimo que lo veamos y esto de alguna manera ya lo vimos en la primera fase, se recuerdan en el análisis del cliente, pues esto va planteado acá. Cuando yo terminé ya mi avatar, que les refiero para todas las personas que no vieron esto, que revisen hace dos meetups anteriores, hablamos del análisis del cliente que era hacer este avatar, ¿no es cierto? Donde yo voy contestando preguntas, y no me voy a demorar mucho, sobre quién era, qué le gusta, qué dolores tiene, qué aspiraciones tiene y yo sobre todo qué servicios o cómo yo suplo esas necesidades que tiene ese cliente. Mientras más desmenuzado esté, es mejor. Y esto se va a implementar aquí, en la parte de clientes. Entonces, el trabajo anterior, pues ya lo vamos a colocar en esta parte de nuestro engranaje, ¿no es cierto? Luego, como les decía, la relación con los clientes, cómo me relaciono con ellos, ¿no es cierto? Va a ser un tema, como decía, formal, informal, porque esto aterriza a la larga en los mensajes de comunicación que yo lanzo, o cómo yo redacto mi web, cómo yo contacto a través de WhatsApp. Y claro, también ahí entra la tercera fase, o la tercera parte de este Canva, que es los canales, ¿no es cierto? Cómo yo me voy a conectar. Y claro, hablando de canales, y si estamos hablando de digitalizar el negocio, pues lo importante sería una web. Yo siempre mencionaré que la web es tu negocio digital y alguien que quiera que su negocio crezca de manera sostenida en el tiempo, tiene que arrancar y tiene que invertir en una web. Que esto no tiene ni punto de comparación invertir en un local físico, en una oficina, para nada. Y que te da mucha, pues tienes la posibilidad de ir creando diferentes estrategias, tienes el control total. Claro, y ahí está apalancarse a través de, ¿qué otros canales? Pues redes sociales, ahí está Facebook, Instagram, LinkedIn, si es que es un negocio B2B. También tenemos WhatsApp, como si bien es cierto no es una red social, es otro canal. WhatsApp Business viene muy bien, incluso el tema de personalizar nuestros mensajes, nuestras respuestas, en fin, muchísimas cosas que lo podemos hacer. Entonces, esto vamos a ir definiendo, ¿sí? Entonces, y estas tres primeras fases van a quién va dirigido. Desde definir bien este mi cliente, cómo me voy a relacionar con él, cuál va a ser el trato que yo le voy a dar. Bueno, pues este va a ser personal o va a ser online y a través de qué canales. Esto es importante hacerlo. Esta es la primera fase. La segunda fase, pues sería, ¿qué vas a ofrecer? ¿Qué ofreces? Y para saber eso, ¿qué ofreces? Pues tengo socios clave, es decir, acá en esta parte de aquí, asociaciones, ¿con quién me asocio? De pronto, puede ser que yo sea un negocio, un restaurante, una ferretería, un spa, qué sé yo, y que pues tenemos nosotros, siempre hemos tenido nuestra presencia física y ahora en este confinamiento, pues nos vemos atados de manos. Entonces, ahora quiero yo, tengo la necesidad de digitalizar mi negocio, sé que tengo que montar mi web, sé que tengo que implementar diferentes estrategias, pero no tengo conocimientos, pues posiblemente una asociación, un socio clave sería las asociaciones. Busco una persona que sirva como una alianza estratégica. Esto ahora ayuda muchísimo un tema de canje de servicios, por ejemplo, si es un restaurante, mira, yo te puedo ayudar con la comida, con los almuerzos, con lo que sea, y tú a cambio, si tú, obviamente, conoces ese profesional, puedes apalancarte para que él te maneje la parte digital, por ejemplo, para poner un caso. O en el tema de restaurantes, tengo mis asociados, mis proveedores, que realmente son puntos claves, son personas claves que he hecho alianzas, también podríamos poner ahí. ¿Qué actividades clave debo poner? Pues bueno, ahora que estamos digitalizando el negocio, pues crear un calendario editorial, si es que voy a montar una estrategia de marketing, me estoy adelantando un poco al tema de marketing, pero ¿qué tipo de estrategias? ¿Cómo tengo que ver que se configure mi web? ¿Quién me la va a hacer? ¿Necesito recursos? Este tema va a la segunda parte, o la tercera parte más bien dicho, que es los recursos clave. ¿Cuáles? ¿Qué recursos voy a necesitar? De pronto sí, seguramente internet de fijo, un buen internet que me permita subir y bajar información. ¿Puedo tener también con qué personas cuento? ¿Tengo a mi asistente? ¿Tengo a mis colaboradores? ¿Con qué personas recurso humano tengo? ¿Recurso monetario? También estamos hablando financiero, si necesito invertir. O si decíamos, dentro de este diagnóstico, ¿se acuerdan en la fase anterior? Que si de pronto no tengo recursos financieros, entonces algo tengo que hacer, tengo que aliarme con alguien, o tengo que yo capacitarme, yo hacerla porque tengo tiempo y puedo hacerlo. En fin, todo este tipo de cosas. Y al final, pues bueno, ¿cómo voy a solventar esto? ¿Qué vas a ofrecer? Y este es el valor agregado, ese servicio, ese producto, ese conjunto de servicios, ese conjunto de productos que ya ahora los voy a promocionar en la parte digital. ¿Cómo los voy a hacer? Tiene que estar muy claro en un lenguaje basado en beneficios al cliente. Y claro, al final, en la parte de abajo, es cómo lo voy a hacer. ¿Con qué costos? ¿No es cierto? ¿A qué costo voy a poner mi producto? ¿A qué, más bien estamos hablando de los ingresos? Y claro, los costos, ¿cuánto me va a costar a mí el producto? Y aquí, por ejemplo, todos los negocios que han hecho, tema de restaurantes, cosas físicas, ahora deben ver cuánto les cuesta incorporar el servicio a domicilio. O cómo puede ser interesante ofertar ese mismo servicio diciendo que el servicio a domicilio es gratuito, pero manejando, no sé, subiendo un poco el precio. Aquí hay muchas estrategias para hacer vendible estos nuevos servicios y que la gente se interese. Así que este tema del costeo también es súper importante costearlo bien. Y hablando de costos, hay algo que es impresionante que muchos negocios todavía no lo saben hacer y es el umbral de la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues saber cuántas unidades de mi servicio, cuántas unidades de mi producto o cuántas veces tengo que dar este servicio para realmente recién manejar, cubrir los costos. Tanto costos fijos como los costos unitarios o el costo de elaborar un producto como tal. Y es tan sencillo cómo aplicar esta fórmula. También les voy a dejar en los enlaces, tengo un episodio de mi video podcast explicando en forma general, así que no me voy a detener en esta fase. Y bueno, vamos a entrar ahora a la estrategia competitiva genérica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí les he puesto incluso con algunos logos sobre algunas marcas como para entender cómo aplican estas estrategias. Puedo ser líder de costos, es decir, este líder de costos es aquella persona que va por precio, va a bajar sumamente el precio porque tiene esa capacidad grande de conseguir un volumen de producción y que le ayude a bajar los precios. No todos podemos hacerlo, no todos, no todos aplica, no es una estrategia realmente ganadora, pues ya digo, debes ser una empresa que tenga esa capacidad tan grande de, por ejemplo, me invento ahora en el tema de las mascarillas, ser una empresa tan grande que pueda bajar el nivel porque ahora va a haber mucha gente vendiendo mascarillas. O sea, si alguien vende un dólar, tú puedes venderle a 50 centavos porque te da la capacidad de producción, pues puedes utilizar esta estrategia de líder de costos. Que en este caso Wish, no sé quién ha comprado en Wish, hay veces que te dicen te regalo y solo te cuesta el envío. Y es porque ellos tienen detrás toda una asociación de productores masivos que tienen ahí a montones la ropa y se dan ese lujo de regalar en algunos productos y o poner los precios sumamente bajos que te imaginas. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser un vestido o cualquier accesorio dentro de Wish? Es hasta más barato que si yo voy y me lo compro acá, porque justamente tienen esta capacidad de producción tan alta que los costos bajan automáticamente. Entonces, esto sería dentro de la estrategia competitiva genérica el que te diferencies por costos. Aquí vamos a analizar otras dos que son para mí súper importantes y es la de diferenciación y la de enfoque. La diferenciación, pues, es, y aquí traigo esta marca que es súper interesante, que es Espido, que es esta marca que se enfoca en la parte deportiva, pero de natación. Es decir, nosotros podemos aplicar lo mismo, esta misma estrategia, viendo para qué somos buenos o cuál es nuestra fortaleza, nuestro servicio, pero enfocado en algo, en un nicho, no en un nicho, en algo diferenciador. Sí, entonces, pues, vale el tema de Espido como tal. Y otra que se complementa muy bien, que es la de enfoque. En vez de yo tratar de, por ejemplo, si soy un restaurante, este, como poníamos al inicio, que a todo el mundo, que vengan los niños, que vengan los grandes, que vengan ejecutivos, no ejecutivos a comer, yo quiero que todo el mundo venga a comer a mi restaurante. Pues, esa no es una estrategia de enfoque ni ganadora. Por eso hemos visto ahora que van saliendo restaurantes muy específicos, de pronto, con cocina, enfocados en cierta cocina, que este sería el de diferenciación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cocina de fusión peruana, ya, esta es una estrategia de diferenciación. Y ahora de enfoque, pues, yo me enfoco en todos los profesionales o los ejecutivos de que tengan una buena capacidad adquisitiva, que vivan a dos kilómetros de donde está puesto mi restaurante. Esto como poner un ejemplo. Entonces, en el enfoque, yo segmento de todo el nicho de mercado al cual yo pueda llegar, digo, no, no me interesa todo el mercado, me interesa un nicho en especial. En este ejemplo, de pronto, gente ejecutiva que trabaja en las zonas cercanas a mi negocio. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Estas dos últimas son las que se llevan la palma. Esta de aquí, estrategia de crecimiento, realmente aplica para empresas ya más grandes. No me voy a demorar mucho en esto. Pero, ¿qué tiene que ver? La de crecimiento, pues, aquí, como les he puesto la Coca-Cola, que es el líder en el sector, ¿no es cierto? Lo que hace es comprar la parte de la producción, todas las líneas de producción para tener todo el paquete, desde la producción hasta el embotellamiento y la comercialización. Entonces, hace un crecimiento grande, intensivo, ¿no es cierto? Que este también vendría a ser el integrado, que es decir, crecer comprando otras empresas, como es el caso de Facebook, que compró, por ejemplo, a Instagram y, ¿cómo se llama? WhatsApp, que las compró, que tiene esa capacidad de compra tan grande. Y lo mismo el diversificado, pues, que, por ejemplo, Apple, que es tan grande, haya tenido la posibilidad de dedicarse también a comprar o a vender, más bien dicho, los accesorios de sus aparatos, ¿no es cierto? Esto, ¿qué significa esto? Es una empresa que es de tecnología y se involucra en hacer cosas que no es de tecnología, pues, tiene el dinero para montar este tipo de productos que lleva bastante inversión, ¿no es cierto? Y, bueno, en esta también, que es súper interesante, y aquí tienes que saber tú, en tu nicho de mercado, si estás, en qué parte quieres estar. Si eres líder, bueno, lideras en realidad tu nicho de mercado, como, por ejemplo, el tema de Nike, que es, a nivel internacional, hablamos de temas de ropa, de marca, ¿no es cierto?, de deportiva, quiero decir. Entonces, Nike se lleva la palma. Entra acá el retador, el retador, el líder va a buscar, ¿no es cierto?, este, permanecer siempre en las primeras posiciones, tener siempre esa buena tajada del mercado, unos 50, 60, más del porciento lo tiene y busca y lanza estrategias para mantener ese liderazgo. En cambio, que el retador lo que hace es ver cómo captura o cómo atrae la audiencia o los clientes del primer, en este caso de Nike, para atraerlos a su, a su, para que sean sus clientes, ¿no es cierto?, eso por un lado. Y por otro, pues, el especialista, como decíamos, despido nuevamente como un ejemplo, que en realidad lo que hace es que esta persona o esta empresa busca posicionarse en un nicho en específico. No me voy a meterme a pelear con Nike porque Nike es el monstruo más grande. Yo lo que me voy es a enfocar en, justamente en la especialización, y aquí hablábamos en la estrategia competitiva genérica de especialización, de enfoque. Yo me enfoco, yo me especializo en algo, y en este caso, pues, el tema de la natación. Y, pues, bueno, en forma general, estas han sido las estrategias que deberíamos revisar cuando, si alguien tiene dudas, comentarios sobre este tipo de estrategias, realmente, sin pena, pues, contácteme. Dentro de catiaman.com slash contactar. Ahora puedo solventar alguna duda porque, claro, es importante saber. Por eso era, hay mucha gente que dice, ah, pero esto no era de marketing digital. Sí, sí es de marketing digital. Pero necesitas hacer claramente un análisis de todo lo que habíamos visto. Después hacer el diagnóstico. Después ver dentro de tu nicho de mercado cómo estás y qué estrategias de negocio, de estas que te he mencionado, puedes aplicar para ahí, junto con la estrategia de negocio que puedes utilizar, ver qué estrategias de marketing digital vas a dar a conocer de manera consistente y para obtener un crecimiento, mejorar esos leads de conversión para que vayan a tu web, para que tengas nuevos leads, como les decía, y que puedan vender. En todo caso, pues, esta es lo que les quería comentar de forma general. Ha quedado un poco la estrategia de cartera de productos, pero eso lo voy a adjuntar con el próximo Meetup, donde hay igual diferentes estrategias de productos, qué tipos de productos podríamos crear. Y en el próximo Meetup también veremos en 15 días cómo, qué tipo de estrategias de marketing puedes aplicar dependiendo de dos recursos principales. Por un lado, el tiempo y por otro lado, el dinero. Cuánto tienes de presupuesto. Así que, pues, bueno, y para rematar, ya saben, siempre regalamos algo. Estamos, este, quien quiera una consulta gratuita conmigo, pueden meterse acá a las tres primeras personas dentro de katiaman.com slash gratis guión consulta. Pueden entrar, dejarme sus datos y ahí nos ponemos de acuerdo y les puedo ayudar haciendo esta asesoría completamente gratuita para guiarles en este negocio como tal. Y para las personas que tengan el tiempo de seguirse preparando, pueden acceder a la academia. Igual, por un mes gratis pueden, ya tenemos 18 cursos, de katiaman.com slash mes guión gratis. Pueden entrar ahí y, este, igual a las tres primeras personas pueden acceder por un mes gratuito y capacitarse en cómo crear tu página web. De hecho, me gustaría mencionarles cuáles son los cursos que tenemos acá. Que son ya 18, son bastantes cursos, así que podemos tranquilamente aprovechar de eso. Así que, hasta acá. Mira, tenemos los primeros cursos del, pasos del emprendedor, donde aquí es importante saber cuál es la lógica para poder emprender. A veces tenemos muchas ideas locas y todas las queremos hacer, pero cuál de esas es la que te va a convenir mejor. Cómo manejar el marketing, cómo manejar tus energías vitales, cómo hacer ya un negocio online. Vemos en mucho más detalle cómo implementar estrategias de inbound marketing, cómo manejar una mentalidad ganadora, cómo crear tu propia web con WordPress. Si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo aquí. Cómo validar ideas de negocio haciendo unos análisis exhaustivos del mercado de la competencia. Crear tu ficha de negocios, que también ya lo habíamos visto. Gestionar tu social media. Diseñar campañas de email marketing, súper interesante. Cómo crear tus campañas de Facebook y de Instagram. También cómo crear tu tienda online. Si tienes tú tus productos, si eres un restaurante, por ejemplo, puedes subir tus productos y venderlos desde tu propia página web. Súper interesante. Además, otros cursos de podcasting. Funcionalidad de formas prácticas para la web. Marketing digital también. Bien, y estos dos que están creándose, que es el deseo y el deseo para posicionar las páginas y el de cómo montar campañas de Google Ads. En todo caso, pues bueno, hasta aquí el meetup de hoy. Espero que haya sido de su agrado realmente, que lo hayan aprovechado. Ya saben, el próximo meetup será de aquí en 15 días, el próximo miércoles, igual a las 5 de la tarde. En todo caso, mil gracias. Y para las personas que quieran recibir esta videoconferencia, pues es cuestión de que se registren dentro de cateman.com. Así que ha sido un gusto. Nos vemos. Chau, chau.